campo de caballo y después perdió todo ganó bien varón acá y Ferrari que viene ganando esta partida promete ganó bien varón mucha gente afuera, está el elegido afuera diciendo jugadas varones griegos un saludo para los fans aunque sea afuera un saludo para los fans del elegido un saludo para los fans bueno no te quedes elegido ahora bueno esto lo hemos visto esto no lo hemos visto Ferrari y Eduardo se va a ir arriba ¿cómo? que se puede ir afuera ¿no? si, si, claro muerte, hace caballo no puede existir ay cariño, toma de peón en vez de la columna ah, cariño, ah bueno, querés abrir la venta quiere esta claro, quiere esa titana ya la agarró esa Eduardo no te da bolilla sigue con lo de él no te da con él para poner el caballito ahí ah, ah Eduardo sigue con lo de él bueno, acá cambia todo el peruero que arriesgado es eso Ferrari, eh ok, tiene que hacerle el lugar del alfino y si le hace la tremenda esa es buena esa es buena esa es buena por lo menos la cabella es una ilusión te quieren comer todo está bien esa no es mala y ahora ahora hay un par de cosas que están buenas hay muchas cosas acá, eh no estás viendo una elegida, ¿no? todavía no cambio todo el peruano no quedando otra tablas tablas, pero está loco tablas de qué? tablas, dijo nada no quiere dar nada no, no, del fin no es el alfino cádese la boca, señor se deja comer ese pego oh, mirá lo que hizo Ferrari se produjo, ahora sí, eh se produjo un gran escabón oh, bueno se fue a boxes, eh se fue a boxes, ya no viene Eduardo acá, eh